Su nombre es habitual en las listas de los hombres más elegantes de nuestro país. Rafael Medina Bascal es por méritos propios un referente en moda masculina. Pero además de lucirla, el empresario y actual duque de feria sabe muy bien cómo funciona la industria dentro y fuera de nuestras fronteras. Hoy conocemos un poco más al hijo mayor de Natia Bascal. A Rafa Medina Abascal el gusto por la moda le viene en la sangre. Por eso no es de extrañar que desde hace siete años sea el capitán de su propia firma de ropa y complementos para hombre. Con un estilo clásico y un toque dandy muy marcado, su empresa pretende ser un referente de la elegancia masculina contemporánea de la que siempre ha hecho gala su creador. Yo soy el director creativo de la marca desde que empezamos, hace siete años. Me dedico a implementar las colecciones, a hacerlas. Por un lado todo el tema, como te digo, de diseño. Por otro lado llevo también todo el tema de lo que es la imagen corporativa de la marca dentro de las tiendas. Siente pasión por lo que hace y aunque intenta abarcar todos los ámbitos de su empresa y controlar hasta el último detalle, confiesa que el diseño de las colecciones es la parte favorita de su trabajo. El que más me divierte sobre todo es el trato con la materia prima, con las prendas en nuestro caso. Poder hacer desde cero colecciones, ya sean de accesorios, de sastrería, de camisería. Disfruto mucho más con esa parte creativa que quizá la otra parte que también me encanta, que es la decoración y la puesta a punto de nuestras tiendas. Creaciones que ven el invierno en clave gentleman, presentando un hombre elegante tanto en el trabajo, con entallados trajes de doble botonadura, como fuera de él. En una muestra de los valores clásicos de la firma que se subía por primera vez a una pasarela. La colección de scalpers de invierno está dividida en tres partes muy llamativas, que es la parte más vestida, que es la parte de ámbito, una parte más vintage, que es una parte donde utilizamos algodones lavados, utilizamos colores castañas, arenas, marrones, etc., mucha lana. Y por último la parte más prepi, que vienen siendo todos los básicos, los blises azules, las rayas regimental. Un paso más en la trayectoria de esta firma creada a base de trabajo y, por supuesto, mucho estilo, que hoy pone su vista en el mercado internacional.